Croquetas de Sardina Pan rallado Harina de trigo En agua caliente vamos a agregar la sardina Vamos a dejar cocinando nuestra sardina por espacio de 10 minutos Hay que dejarla cocinar que estén duritas Ya las sardinas están cocinadas, aquí pueden ver que están cocinadas y firmas Vamos a esperar que se enfríen para desmenuzarlas y quitarle las espinitas que tienen Retiramos las sardinas del agua hirviendo para que se enfríen más rápido Fíjense como están Luego de limpiar las sardinas quedan de esta forma Fíjense que quedan como unos filets limpiecitos Le retiramos todas las espinas Colocamos los aliños en el procesador y procesamos Pueden rallarlos, pueden licuarlos, pueden picarlos Es a su elección Agregamos aceite a nuestra sartén y cuando esté caliente le incorporamos Cuando esté caliente le incorporamos los aliños que previamente hemos pasado por el procesador Les recuerdo que ustedes pueden licuarlos, pueden rallarlos, pueden picarlos Como ustedes se sienten Vamos a dejar que se sofría durante 10 minutos El sofrito ya está listo Le agregamos el huevo y mezclamos Agregamos la harina de trigo Y seguimos mezclando Y así queda nuestra mezcla de corquetas de sardinas Hacemos una bolita La moldeamos redondita y luego la alargamos Y la pasamos por el pan rallado Vamos a hacer una bolita Y la vamos alargando La vamos a pasar por el pan rallado Y así hacemos todo el proceso hasta culminar la mezcla Para luego freír Y así quedaron nuestras croquetas de sardinas listas para freír Vamos a freírlas y les muestro el resultado final Ya el aceite está bien caliente Vamos a ir agregando las croquetas de sardinas Las freímos por un lado Luego le damos la vuelta para que se esfríen por el otro lado Y retiramos el fuego Y así se siguen friando las croquetas de sardinas Estamos volteando las croquetas de sardinas Fíjense que color más bonito tiene Ya las croquetas las estamos retirando Ya las croquetas de sardinas están listas Fíjense como quedaron Simplemente deliciosas Prepárenlas y comenten en el video Que les pareció la receta Si te gustó mi video dale like Suscríbete y activa las notificaciones ¡Gracias por ver el video!